Unas palabras al comienzo. La historia de redención de los caídos. El escritor de ficción, Julio Cortázar, afirmó, nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. No somos indiferentes a los nuevos comienzos. Nuestra alma es sensible a las historias de segundas oportunidades, porque la nuestra lo es. De hecho, nuestra vida cuenta una historia de redención. Aún los más destacados tuvieron que empezar de nuevo. Nadie es perfecto. Sólo existen los que se equivocan. Los alcances de nuestros errores pueden echar por tierra nuestras posibilidades. Hasta los más pequeños pueden generarnos grandes problemas. El error es universal y que tenemos que aprender a lidiar con éste y sus resultados. Yo estoy en esta categoría. Tú lo estás. Y también los que te rodean. Pero nuestros errores no nos determinan. Este libro está dedicado a los que saben que están en esta categoría. A los imperfectos. A los que cometemos errores. A los que ofenden. Jesús desafió a los que condenaban los errores del otro. En una ocasión quisieron matar a una mujer y él dijo, el que no tiene pecado que arroje la primera piedra. Cuando lo hizo demostró que nadie ha acertado por completo. Los verdugos sólo pudieron arrojarlas al suelo para irse. Piedras. Las conocemos. No podemos enjuiciar a otros sin condenarnos a nosotros mismos. Piedras. Nos hemos topado con piedras en el camino. Escribo para los caídos. Los que están en el suelo. Hemos tropezado y caído. Este libro no es un estudio sobre los tropiezos. No es una señal de advertencia. No es un listado de las piedras que existen ni un mapa para no caer, sino una ayuda para levantarse. Pienso en los que suelen tropezar con las mismas y no necesitan que nadie les dé explicaciones, sino que los ayuden a recuperarse del quebranto. Sé que Dios quiere proporcionarles medios para levantarse y darles una mayor firmeza gracias a las caídas. Dios se goza en mostrarse como el que concede segundas oportunidades, sin llevar la cuenta de si son terceras, cuartas o quintas. Si caíste, este será tu momento de ponerte en pie de nuevo y abrazar la segunda oportunidad. Si tropezaste, no te obsesiones con la piedra. Si el paisaje de tu vida lentamente se está convirtiendo en un chiquero, no te comas las sobras de los cerdos. Si la historia de tu vida llegó hasta un punto límite, ese no es el punto final. Tu historia continúa y con Dios será mejor. Él no te desecha, no te deja, no te desampara, te ama a pesar de todo. En su corazón se fabrican las segundas oportunidades. Él es conocido por regalar generosamente otra chance. Todos caen. ¿Qué harás cuando estés en el suelo? Me gusta la manera en que lo expresa la Biblia. No importa cuántas veces caiga, el hombre honrado siempre se levantará. Las caídas son universales. Afectan a los malos y también a los honrados e íntegros. Una de las traducciones dice que las veces que cayó el hombre honrado fueron siete. ¿Cuántas veces pueden caer los mejores? Numerosas. Esperaríamos que se nos diga que los que cayeron fueron los malos, los arrogantes. Pero el pasaje coloca como el protagonista de la caída a un hombre íntegro. Los buenos y los malos se enfrentan con las mismas debilidades, los mismos obstáculos, las mismas tentaciones y pruebas. Pero el honrado se destaca porque vuelve a levantarse, no importa cuántas veces caiga. Dios se acerca, le extiende su mano, lo ayuda a hacer equilibrio y lo acompaña para que pueda dar pasos estables. Sé lo que es caer siete veces. Me he sentido algo tonto por tropezar en los mismos errores de manera repetida. Pero me consuela saber que aún los mejores de los mejores necesitan más oportunidades para intentar caminar de manera correcta. El Dios que otorga oportunidades sin llevar el registro contable nos muestra su corazón en Jeremías 15.19. NTV. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Para Dios, ningún ser humano es material desechable, porque Él se compromete a no dejarnos ni desampararnos. Oportunidades a la vista. Antes de entrar de lleno en las historias de este libro, hagamos un poco de arqueología de las palabras para descubrir dos ideas acerca del término oportunidad. Este encierra la idea de que estamos frente a un puerto. La primera idea es que puerto al principio significaba cualquier abertura que permitiera el transporte. Nos lleva a imaginarnos un camino en un lugar montañoso. El paso no era posible. La muralla de montañas parecía impenetrable. Entonces, una rendija se deja ver. Una tan grande que permite el paso. Se solían referir a estos pasajes como oportunidad. La segunda idea es más nueva. En esta hay un barco que llegaba al puerto y para evitar encallar decidía esperar a que hubiera la marea. Cuando era el momento indicado, el vigía gritaba desde lo alto. ¡Oportunidad! Y toda la tripulación se preparaba para ingresar al puerto. Quien necesita una segunda oportunidad no pudo aprovechar la primera. Los peñascos se derribaron sobre la grieta, impidiendo el paso por un camino mejor. El tiempo de la marea terminó y el puerto parece inaccesible. ¿Pudiste haber perdido tus primeras oportunidades? Sin embargo, las grietas en las montañas son muchas. Y el ciclo de mareas se renueva cada día. Ese ciclo se ha cumplido. Este es tu momento. El tiempo de la nueva oportunidad ha llegado. Delante de ti hay una abertura de salida que te sacará del lugar sin caminos donde te encuentras y te llevará fuera de la situación que estás atravesando. La marea de la gracia está subiendo. La pleamar está a sólo unos momentos. El puerto de las nuevas oportunidades está a la vista. Como vigía, permíteme gritar, ¡Oportunidad! Acércate al puerto de la gracia. No encallarás. Dios está delante de ti. Tu segunda oportunidad ha llegado.